Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que ta, dura más arriba porque tú te ves bien, ta, dura mamatita te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, dímelo, dímelo cómo es que es, tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, ta, dura, 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 que ta, dura más arriba porque tú te ves bien, ta, dura, mamacita te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, dímelo, dímelo cómo es que es, tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, 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 me gusta como muebles de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien, me gusta como muebles de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a toda la nena que paraliza la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle, tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el arboroto, tienes el toque, 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 se cae el up sin head cuando subes una foto, cuando yo la vi, dímelo baby girl, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, taz dura, taz dura, taz dura, taz dura, taz dura, mano arriba, porque tú te ves bien, taz dura, mamatita, te fuiste de nivel, taz dura, mira cómo brilla tu piel, taz dura, dímelo, dímelo, pongo aquí, taz dura, yo te doy un veinte de diez, taz dura, taz dura, taz dura, otra como tú mami no hay, pégate dale, bum, 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 Pulpo y Rome, que por esta liga no se sobre Dura, dura, dura Blaze